Para el consultor internacional José Endara, el presidente de la república quiere cambiar la matriz productiva porque existe un déficit, más se importa de lo que se exporta y el gobierno aporta con más de 200 ítems para nivelar este déficit en el comercio de nuestro país. Es por esta razón que se está incentivando al sector rural para que tenga más producción. Como usted conoce, desde hace algún tiempo, meses atrás, el presidente de la república quiere cambiar la matriz productiva. ¿Por qué quiere cambiar la matriz productiva? Porque ya la balanza comercial está con un déficit, 8 mil millones de dólares. Es decir que más nosotros estamos importando que lo que estamos exportando. Hasta el año pasado, 2012, teníamos una balanza comercial positiva de 1.200 millones de dólares. Hoy tenemos una balanza negativa, consecuentemente. Pero además de eso, el gobierno con justa razón está prohibiendo más de 200 ítems de importación para nivelar esta balanza. En el mes de enero, la prensa nos dice que se ahorró al prohibir importaciones un monto de 85 millones de dólares. Pero ¿qué tiene que hacer el sector rural? El sector rural lo que tiene que hacer es incrementar la producción. Si está prohibiendo ya la importación de papas. Yo no pensé que también estábamos importando café en 19 millones de dólares. Estamos prohibiendo la importación de papas. Tiene que producir papas de calidad, ¿no es cierto? Que utilicen las pollerías, es decir, las papas blancas, como la yema de papa, la fripapa, la papachola, para que utilicen ahí y que sea al britarles de una buena presentación. Si decimos que se prohíbe la importación ya de carnes, debemos producir carnes de calidad. Entonces eso es lo que tratamos de motivar al productor rural, a que se organice en función de la cadena agroproductiva para que él pueda responder a lo que le está pidiendo el gobierno, que es el cambio de la matriz productiva. Todas las organizaciones que existen en el Cantón Machachi son organizaciones, son muy débiles, tienen mucha falencia. No ofrecen nada a los productores, no ofrecen insumos, no ofrecen crédito, no ofrecen capacitación, no ofrecen absolutamente nada. Y el productor se ve defraudado por estas organizaciones a las cuales no concurre, y más bien, al contrario, está perdiendo la fe en la organización, tanto pública como privada. La pública debe adaptarse a lo que el agricultor demanda, y no el agricultor, a la institución pública. El Centro Agrícola de Elegía decía a usted que no ofrece servicios, no ofrece servicios, y es de una institución de muchos años, y debería ofrecer servicios para fortalecerse si quiere seguir subsistiendo. Caso contrario, va a pasar inadvertida, y va seguramente con el tiempo a dejar de subsistir. Hay que actuar con los agricultores para que ponen una organización cantonal fuerte, que les brinde los servicios que ellos necesitan para bajar costos de producción y producir con calidad. Quien produce con calidad y a precios bajos, se impone en cualquier mercado del mundo, no solamente podemos satisfacer el mercado nacional, sino que también podríamos exportar con mucha facilidad. Es lo que prácticamente hacía conocer también como el tema de las salinas, o el salinerito, ¿no? Ese es uno de los proyectos de Sudamérica, que está marchando bastante bien, y que yo decía que más bien en las giras de observación que haga esta organización de Machachi, visiten estos centros, como también, por ejemplo, en cooperativas de abono y crédito de la casa, de los mismos salesianos, la casa campesina de Cayambi, donde tienen abonos orgánicos, están trabajando también en bosques, con algunos productos que están exportando ya al exterior, por ejemplo, en pino. Ellos están sembrando ahí, cogiendo hongos que les permiten exportar. Así es, yo quisiera llamar a todos, de corazón como ecuatoriano, que el Consejo Provincial tiene muy buena voluntad, quiere apoyar al agricultor de la provincia de Pichincha para que se adelante, inclusive a las demás provincias. Pichincha tiene muchas universidades, la que más universidades tiene. Pichincha tiene muchas fortalezas, pero también tiene debilidades. Entonces, esto es lo que hay que analizar, un FODA, que es las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Si analizamos esto, entonces podríamos salir adelante, que es lo que quiere el Consejo Provincial con los agricultores, que ya el PIP, que está influenciado por el petróleo, desde 1972, no signifique que esté en un porcentaje elevado contribuyendo parte del PIP, sino que sea también como antes, el sector agrícola, el que conforme un gran porcentaje, más del 30%, por lo menos del PIP.